La Gibson Les Paul, una de las guitarras más famosas de todos los tiempos, más deseadas y más usadas, la Gibson y todas sus hijitas de otras marcas, no solamente Gibson, sino cualquier guitarra con formato Les Paul es una guitarra muy sexy, muy deseada, que tiene una idea muy particular. Bueno, pero las de Les Paul tienen un problema, tienen varios como todas las guitarras, pero hay uno en particular que a mucha gente lo preocupa, que es la desafinación específicamente de las cuerdas, la tercera, la primera o la segunda, realmente las cuerdas quinta y sexta suelen ser bastante estables, pero tercera específicamente es una cuerda que se tiende a desafinar, que la usás y de repente notas que te queda alta, y es una guitarra que no tiene palanca. Algunos modelos de Les Paul, como esta por ejemplo, vienen con unas clavijas locking como para tratar de evitar ese problema. Pero bueno, hay un truco que yo te voy a pasar ahora, para que tu Les Paul, de la marca que fuere, y en realidad cualquier guitarra con una característica que te voy a nombrar ahora, puede usar este truco y puede solucionar. Mirá, acá el tema cual es? La Les Paul tiene el mango, el clavijero, vamos a verlo bien, el clavijero tiene una inclinación hacia atrás de 17 grados, como puedes ver. Esa inclinación está puesta para que las cuerdas hagan presión sobre las escuelas y tengas el mejor tono, y eso es un diseño de Gibson. Lo que te va a extraer los típicos problemas de clavijero quebrado, porque si se cae la guitarra, por ejemplo, la guitarra de Les Paul es muy pesada. Si la guitarra se cae, y pega así, vas a ver que toca contra el clavijero, y el cuerpo queda levantado. Todo el peso del cuerpo cae y se parte acá. Esa es típica. Bueno, pero este ángulo, en realidad, genera un problema mucho más grave, y es el que vamos a hablar a continuación. Que tiene que ver con la afinación. Si miramos desde arriba, vamos a ver esto. Fijate vos la cejuela. Observá, la tercera cuerda, y la cuarta como salen, vienen derechas y salen en ángulo hacia acá. Hace este movimiento, la cuerda. Tango, tanto en la tercera como en la cuarta. Las otras están un poco más derechitas. Ese ángulo, aquí en la cejuela, hace que cuando vos estirás la cuerda y vuelve, pueda quedar enganchada acá. ¿Ok? Y esa es parte, o podrías decir, gran parte del problema de por qué la tercera en una Les Paul, o en una guitarra con este ángulo hacia atrás, que puede ser una SG, puede ser una 3.25, tiende a tener ese problema de afinación. ¿Cómo lo solucionás? Es un truco muy, muy simple. Mirá. Esto es así. Vos tenés un ángulo, aquí, de 17 grados, que la cuerda baja y hace presión sobre las escuelas. Para evitar que se salga de los agujeritos estos, de los slots, y que la guitarra tenga buen tono al aire. Ok. Pero vos no necesitas tanta presión, porque ya, de por sí, el clavejero tiene ese ángulo de 17 grados. Generalmente la gente, ¿qué hace? Cuando pone la cuerda, la enrosca hacia abajo. ¿Ok? Le pone la cuerda y lo va enroscando todo hacia abajo. Lo que tenés que hacer vos es poner la cuerda y enroscarla hacia arriba. ¿Se entiende? Al enroscar hacia arriba, disminuís este ángulo, y al disminuir el ángulo, disminuye la presión sobre esta parte, y la cuerda deja de engancharse aquí y deja de desafinar. Es tan simple como eso. Si vos tenés una guitarra que se traba y desafina en la tercera cuerda, entonces, cuando cambies las cuerdas, ponéla acá y enroscarla hacia arriba, nunca hacia abajo. Especialmente en la tercera, que es la que más se engancha. La cuarta suele no tener problema. La segunda es la primera menos porque, ya te digo, no tienen tanto ángulo acá. La tercera es la más embrobada y con eso solo lo solucionaste. Tan simple como eso. ¿Viste? Todo tiene solución.